El director de Seguridad Pública Municipal tiene el deber y se le exige que dé resultados, nada más, como cualquier otro empleado de este ayuntamiento, como el de servicios públicos, como los de limpia, como el de obras públicas, como cualquier empleado del ayuntamiento, él tiene la obligación de dar resultados porque para eso se le paga y le pagamos todos los mexicanenses.